Y uno ve como con la alegría los dirigentes asumen de que hay una redistribución que es equitativa en cuanto a nuestra preocupación para que mejoren todos los barrios de Puerto Aras porque Puerto Aras es una belleza. Y eso tenemos que irlo internalizando porque somos nosotros los actores del bienestar de las futuras generaciones. Quiero destacar también aquí el trabajo, el rol que han hecho los dirigentes, porque desde ellos y junto al municipio han podido levantar estas grandes iniciativas que sin duda van a significar más desarrollo para la comuna de Puerto Aras. Se ha logrado y se ha conseguido tener este espacio que va a ser el arreglo de la multicancha y una plazoleta recreativa. Así que muy contento por parte de las autoridades de su presencia y por parte también de la presencia de los vecinos que nos vinieron a apoyar en este momento.